El final Yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar y a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté sólo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizá también dudé Cuando yo más me divertía Quizá yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé Qué firme fui Y que afronté Y que afronté En tu manera Y así Logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Puedo seguir Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera El fantasma del recuerdo Me aprisiona el pensamiento El veneno de tus besos Es la miel que llevo adentro Como un ave a la deriva Que se pierde Mar de llanto Tu cariño no se borra Y me duele tanto y tanto ¿Por qué te conocí? Si tengo que vivir Sin ti Terrible soledad Angustia de vivir Así Te quiero más que nunca Y ya ves Te fuiste Te fuiste de mi lado La vida nos unió Después nos separó Al fin Al fin Pero por qué te conocí Si tengo que vivir Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Acuérdate de mí Sin ti Igual que yo de ti Dios quiera que algún día Te fuiste de mi lado